La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un convenio con el gobierno del Distrito Federal en materia de resignación de recursos por 500 millones de pesos para el programa de infraestructura del proyecto del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia explica que el propósito es transferir dichos recursos presupuestarios al gobierno de la ciudad para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en dicho programa. Refiere que el programa consiste en la construcción del tramo ferroviario de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca. Subraya que el convenio también tiene como propósito la ejecución de funciones, obras, programas o proyectos federales, determinar las aportaciones al Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014 y definir la aplicación que se dará a dichos recursos. Precisa que para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales de asignados, ambas partes deberán apegarse a las normas de transparencia y de acceso a la información pública. Con información Agencias, El Economista TV.